Música Bueno, pues segundo vídeo de esta tanda y ahora vamos a empezar con Benelli, ¿no? Con las nuevas novedades que lleva. Esta no es Benelli, esta es otra, ¿verdad? El caso es que empezamos con otra marca italiana, como tú has dicho Benelli, con esta marca italiana que fabrican en China. Parece que tenemos fijación últimamente con Benelli, ¿no? O llevamos ya una tanda. Bueno, porque nos gusta. Sí, es que también, chicos, daros cuenta, pues son marcas que se quedaron en el pasado, que eran míticas, con seis cilindros en línea y de repente desaparecen y vuelven otra vez y con ganas. Y mola, porque no es ni lo más elitista, ni lo más bajo, es un término medio. Y hay que apostar por estas marcas, que sigan tirando, ¿no? Hombre, digo yo, y además con un buen precio. La gente se está animando y eso ayuda también a la marca a crecer. Pues si luego una de la compra es como el que tiene un tío en Sevilla. Total, que empezamos con una de las motos, pues digamos un poco pionera, bueno, pionera, puntera de la marca, porque es una moto ya de más cilindrada, porque Benelli nos tiene acostumbrados a la media, baja cilindrada. Sí, hemos hecho pruebas de 125 tonas que hemos querido y más. Pues Benelli apuesta por estas 752S, que es una moto Naked, que podrá competir, por ejemplo, con la CBR de seis y medio, la 500, bueno, con esa gama. Y ya vemos que es una moto muy sencilla, pero con un toque italiano de ese, a mí me recuerda un poquito, entre la Monster y la CBR algo así similar. Pero sí, tiene carácter, que es un buen bicilíndrico, pensamos, cada vez monta mejor, y los colores a mí me están gustando mucho. Y la forma de asentarse la moto en el suelo y lo que te está dando es, ya no llevo una marca mega conocida, ¿no? Ahora voy con Benelli, pues, porque quiero y me compro. Sí, exactamente, además, un poquito, ya empezamos un poquito con ya, con Benelli, con las nuevas, con ese sentimiento de marca, ¿no? Claro. Porque lleva Onda, le gusta llevar Onda, que lleva Ducati, pues, contento de llevar Ducati. Sí. Pues, en este caso, pues, Benelli también empieza a jugar un poquito con eso. Y ya vemos que es, lo que tú decías, un poquito con los colores, porque es una marca que tampoco tiene un color definido, ¿no? Como suficie, el azul, KTM naranja. Claro, porque es de guerra. Ojalá Benelli pueda meterse, a lo mejor, en un veinticuatro horas, o pueda empezar a hacer, a hacer algo. Bueno, pero el, el color así predominante de Benelli, siempre ha sido el blanco y el, y el verde. Mmm, sí, bueno, y el azul muchas veces, la, la S, la seis cilindros, pues, eh, usaba mucho el blanco, pero ahora está saliendo en verde. En verde. Esta moto será el color oficial verde, luego también tendrá otra gama, pero ya vemos que es una moto de más potencia, una Nike ya, eh, para los que le gusten un poquito más la potencia. Y, pues, la verdad es que no llama demasiado la atención, estéticamente, pero es muy bonita, y, y a más de uno ya, si estaba pensando en una CBR 500, una 600. Pues, también, te puedes tener acción por menos dinero, pues, eh, irte a Benelli. Sí. Porque además ese bicilíndrico, lo que tengo clarísimo, que es pa' curvear, estrecha entre ejes, y, y con ganas de decir, bueno, yo cojo, paro, y, y miro mi moto hasta cuando me paro. Sí. Miro para atrás, es decir, coño, me gusta mi moto. Ya te digo. Eso mola, eh. Hombre, claro. Luego tenemos otra, un concepto totalmente diferente, que es la Imperiale 400, que es la típica Scrambler clásica de los años cuarenta y cincuenta. Mhm. Pues, la trae Benelli, pues, aquí, al mercado, y con un mucha facilidad de uso, poca potencia, algo clasicote, y a quien le guste ese estilo de motos, no hace falta que se compre una antigüaya y la restaure, si no le gusta, lo tiene igual, pero nuevo. Y a buen precio, además. Mhm. Mhm. A mí sí, a mí sí me, no sé, a mí siempre me ha gustado Benelli. Sí. Aunque no eran muy fiables al principio, eh. No. Porque te quedabas tirado en cualquier, en cualquier momento. Bueno, pero hoy en día ya, aunque el, la que la gente se queja mucho, es que está fabricado en China, que es como si fuera chino, pero es que también, BMW también monta en Asia, eh, Honda también monta en Asia. Y la Nike y la salida las hacen en mi sitio por ahí. O sea que. Es que al final eh todos van a pecar de eso. Luego eh venimos con un concepto de Benelli que me resulta interesante. A ver, háblame. Porque alguna marca ha empezado con las trail de baja citrada. Bueno, perdona, estás viendo aquí como está haciendo la pose de perfil. ¿Qué pasa? Se ha puesto interesante. Saluda a nuestros amigos. Muy buenas. Está triste. Está triste porque no la damos a comer. Claro. Estamos a puntito ya para comer. No la vamos a comer a ella. Total, eh, a lo que vemos es que eh, el, muchas marcas están apostando con cilindradas bajas, pero eh, concepto trail. Sí. Como son, yo que sé, eh, la Vstrom, la dos y medio, Claro, porque estamos a. A ver si pasas del carnet de coche, ya pasas a la dos, entonces quieres un pelín más, entonces claro, ahí, ahí se ha abierto mucho el mercado. Claro. Y sobre todo, también. ¿No? Claro, que las traes no solamente antes eran las 600, 700 y luego las 1200. Pues también un poquito para que la gente que no se asusta, que se asusta o que no quiere tanta potencia de golpe. Sí. Pues tenemos estas y Benelli ha apostado por algo, aparte de la TRK, la 251. Sí. La hermana pequeña, digamos de, o la hermana mediana ahora. Ahora de la cinco, cero, 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 cero. Claro. Exactamente. Pues ahora también apuesta por una 125, una TRK 125 al estilo que yo en la última así en eh duro no, perdón, la última trail de 125 que vi era la paradero. La onda. Efectivamente, la bicilíndrica 125 con catorce o quince caballos que parece un es que parece un caballo. Caballo. Y son eternas, ¿eh? Sí, sí. Ya se ven menos, ¿eh? Pero sí. Pues Benelli también ha querido apostar en el mercado de 125 que está muy en auge debido a que en España se puede conducir con el carnet de coche. Mhm. Y eh pues va a traer esta eh que me parece muy bien para el de que el usted del 125 y no tiene trail, de hecho mucha gente nos lo pregunta. Sí. Motos para gente alta o trail. Pues esa siempre lo hemos hablado, esa es una opción. Sí. Porque no tenía. Esa es una buena opción. O te ibas a motos antiguas porque ya no se fabricaban, pero mira, ahora ya tenemos una opción. Pues tenemos otra opción, eres un tío grande, te gustan las motos, pero quieres ir tranquilito. Pues aparte de baladero, de onda y demás, que no hay en ese segmento no hay mucho. Pues ahí tienes, tienes una otra posibilidad. Ahí la tienes, exactamente. Pues me gusta, me gusta la idea. Y luego nos vamos a una yo creo que porque en España todavía no llegó, pero va que va a ser una me arriesgo, ¿eh? La tiro. La tiro. Tírala. Que va a ser una un éxito en ventas. Que es la. Porque cada vez está más en auge. Porque es un concepto que gusta mucho, es muy urbano. También de salida de fin de semana. Sí, bueno, estamos hablando de la 502 Cruiser. Porque es un concepto, es una. Me gusta. Es como una Ducati Diabel. De hecho es. De perfil lo parece un poco. De hecho es una básicamente una copia, pero en este caso va a ser no con tanta potencia como la Diabel. Va a ser ya de algo más bajo de cilindrada. Pero también con un precio mucho más asequible para que quiera este vivienda de moto tan bonita. Porque es preciosa. Sí, 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 sí. Porque la Diabel. De acuerdo, o sea, si te das cuenta, están buscando los conceptos que realmente quiere la gente. Antes se sacaban motos y era algo que había. Sí. En cambio ahora, los fabricantes y los constructores y los ingenieros han dicho, a ver, ¿qué quiere la gente? Pues quiero esto y esto y esto. Abre números, ven las cosas y saben, pues, la gente se vende más a esto o a esto o a esto. Y así hace, ¿no? Y el caso es que tenemos esta Diabel pequeñita. Porque el colín es clavado, ¿eh? Sí, es que el colín y el frontal, el lateral, lo que tú decías, el perfil, es idéntica, eh, con unos materiales no tan top como Ducati, pero una Ducati Diabel de segunda mano, ya nos vamos a los trece mil euros, arrodondando ese precio. Como poco. Como poco. Y en esta moto ya estáis viendo el precio por el que saldría, que lo estamos poniendo aquí en las imágenes. Que es que es comparado con una Diabel es irrisorio. Eso sí, no llevas Diabel de ciento sesenta y dos, ciento sesenta y cinco caballos, no es lo mismo, evidentemente. No, pero. Pero tienes la opción. A mí, por ejemplo, no me hace falta una mil. Yo con mi Ninja dos y medio, muy muy contento. Lo siguiente a lo mejor será un quinientos o un seiscientos. El día que cambie, por tener algo más. Pero es que a mí no me hace falta mucha más potencia. Si es que yo en carretera secundaria ya con esta Ninja ya no me deja nadie atrás. No, de coño, chiquita con la Duque. Y ya le dábamos cañado unos cuantos. Pues a los que no nos hace falta, ciento ochenta caballos, pues con esto. Y mira qué preciosidad. Esta es una de mis motos pa' mí. ¿Puede ser? Me pido una pa' rey. ¿Puede ser? Pues yo pienso que sí. Escucha. Bueno, chicos, el caso es que hasta aquí hemos llegado con las novedades de Benelli, que no son pocas, muy interesantes también. Y nada, nos despedimos. Y haremos, discúlpame, haremos la prueba, en el momento que tengamos posibilidad de poder hacer una prueba en parado o en marcha y demás con cualquiera de estas motos. Sí. Pues os la os la enseñamos, chicos. Intentaremos, ahora que el cadenal está creciendo, pues que las marcas, pedirle unidades de pruebas. Claro. Para tenerla, no un día, sino por lo menos una semana, probarlas de Benelli. Es decir, si esto va a durar, si esto no va a durar. Si funciona bien o no, y las cosas como son, o sea. Así que la hora ya para este dos mil diecinueve, vamos a darle ahí chicha. Venga, a tope. Para intentar conseguir motos. Y nada, chicos, nos vemos mañana con las novedades de BMW para dos mil diecinueve. Vamos a BMW. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.